de San Juan a San Juan. Buenos días Rosa, buenos días. Buen día Alicia Ricardo, así es, San Juan era orgullosamente. Estamos a escasos veinte y tantos minutos de iniciar esta cita sin precedentes con la democracia. Yo estoy en el colegio La Salle, aquí funcionan unos trece colegios electorales y a diferencia de lo que hemos visto en el resto de la cobertura, en la entrada no se estuvo aplicando el gel ni el alcohol a los funcionarios de las mesas y a los delegados al momento de penetrar al recinto electoral. Lo hicieron bastante temprano, a las seis de la mañana en punto, aunque aquí desde las cuatro de la mañana estaban los delegados del Partido Revolucionario Moderno y a las cinco de la mañana llegaron los del Partido de la Liberación Dominicana. Estamos en el proceso de ultimar detalles para las siete en punto, iniciar ya estas diez horas de votaciones. Aquí en frente, por aquí van a entrar los electores y ya está la línea que había dicho la Junta Central Electoral con distancia de dos metros para que las personas puedan guardar el distanciamiento social. Fuera del colegio hay una persona que sí tiene alcohol y un sinnúmero de elementos para proteger a los ciudadanos que entren aquí a este colegio La Salle a ejercer el derecho al voto. Pero no lo hicieron como lo indica el punto dos del protocolo sanitario de la Junta Central Electoral que tiene diez puntos. Y el dos indica precisamente eso. Que tan pronto entren al recinto, tanto los delegados como los funcionarios de las mesas deberían desinfectar sus manos con alcohol o gel antiséptico. Aquí sí han repartido botellas de gel. Y hay una diferencia con relación a lo que dijo la Junta, si me ayudas aquí, con relación a esta caseta. La Junta había dicho que aquí iba a haber en cada uno de los colegios, por ejemplo aquí en el Distrito Nacional, hay más de dos mil cien colegios y que cada uno iba a tener tres podiums de estos para que tres votantes puedan ejercer el voto simultáneamente. En este colegio no hay tres podiums, hay solo dos y hay colegios de los que están funcionando aquí en la Salle que solamente tienen un podium. Y la Junta había hecho hasta una estimación de que como los colegios tienen un máximo de 600 votantes, en cada uno de estos podiums participarían 200 votantes de venir todos los electores. Por lo tanto, incluso hacían el cálculo del tiempo que se tomarían en votar y se llevaba de un minuto 30 a tres minutos. Vamos a hablar con el presidente de este colegio, el señor Jan Albulker, que va a conversar con nosotros sobre el material que le llegó ayer. Sabemos que llegó todo a tiempo. Y cómo va todo lo que tiene que ver con los preparativos a poco más de 20 minutos para iniciar las votaciones. Sí, buenas. Entendemos que todo va bien, o sea, que todo el proceso ha sido en cierta forma acorde, ¿verdad? Con las indicaciones y las facilidades de la misma Junta. Nada, esperando que los electores vengan a votar. Que ese llamado que ha hecho la Junta... ¿Qué pasó que al inicio no tenían ustedes el gel antiséptico y el alcohol para echarlo a medida que iban entrando al recinto? ¿No lo hicieron así? Bueno, ya esos son protocolos y requerimientos de la misma Junta. Nosotros tenemos aquí gel. Tenemos toallitas y esas cosas, esas facilidades para limpiar los crayones. Y, o sea, que tenemos los materiales que la Junta ha puesto a disposición. Pero en la puerta, en la puerta no sé si ellos también iban a facilitar ese gel o esa manito limpia. Sí, gracias, Jan, por hablar con nosotros. También están, sí, las tres casetas. Sabemos que la que está marcada con la letra P para el nivel presidencial, la S senatorial, la D de diputaciones. Aquí están funcionando 13 colegios de los más de 4.100 colegios que hay en todo el Distrito Nacional. Y también hay una diferencia, miren. Hay algunos de los delegados que han llegado y según lo que había establecido la Junta Central Electoral, aquí en el Distrito Nacional serían 38 delegados y suplentes por colegios. Pero aquí ha variado el cálculo. Hay mucho menos delegados de lo que se había estimado luego de esa sentencia del Tribunal Superior Electoral. Vamos a ver si allá han empezado a llegar algunos de los votantes porque estamos cubriendo todos los preparativos previos a estas 10 jornadas de votaciones. Todavía no ha llegado votante aquí a la Salle, pero están todos trabajando en el inicio y que todo esté en orden antes de que sean las 7 de la mañana. Es lo que tengo por el momento desde el Colegio de la Salle. Vuelvo con ustedes a los estudios.